Existe un número sagrado considerado el código del universo, ya que se encuentra a donde sea que miremos en la naturaleza, como en el código genético del ADN, en la cantidad de pétalos de una flor o las espirales que dan forma a las galaxias, e incluso está presente en las más grandes obras de arte y la música. Estoy hablando de la serie Fibonacci y el número Aureo. En el siglo XI, Leonardo de Pisa, también llamado Leonardo Fibonacci, considerado al más grande matemático italiano de su época, fue el primero que introdujo en Occidente los números arábigos que utilizamos hoy en día, pero también una extraña serie de números heredados de matemáticos hindús descubiertos mil años antes. Esta extraña serie de números se componen de una secuencia en donde cada número es resultado de la suma de los dos números anteriores, partiendo de 1 más 1, sumando dan 2, 2 más 1 dan 3, 3 más 2, 5, etc. Esto se repite hasta el infinito y es lo que llamamos actualmente como la serie Fibonacci. Estos números son relevantes en la naturaleza, ya que si por ejemplo miramos la cantidad de semillas en una manzana, suelen ser 5, o los plátanos, que suele estar dividido en 3 partes, o incluso las flores, que suelen estar formados por 3, 5, 8 o 13 pétalos. Coincidentemente, dos números de la serie Fibonacci. Pero estos números son solo la punta del iceberg. También existe lo que llamamos el número aureo, o también llamado la proporción aurea, la proporción de oro, o la divina proporción. Este número está indicado con el signo phi, y para entender phi, imagina que tenemos una línea dividida en dos secciones, una sección larga, a, y una sección b, más corta. Las longitudes estarán en una proporción aurea, si el ratio de a y b es igual al ratio de a más b entre a. Si realizamos la operación matemática, y sustituimos a entre b por phi, obtendremos el valor de phi, el cual es 1.6803 y decimales infinitos, ya que este número es irracional al igual que phi. Esta proporción aurea se puede encontrar, por ejemplo, en el cuerpo humano, en donde la longitud del hombro al codo, y del codo a la punta de los dedos, sigue una proporción aurea. E incluso esto mismo se repite entre la longitud del codo a la muñeca, y de la muñeca a la punta de los dedos. Ya Leonardo da Vinci, en sus trabajos de anatomía, nos muestra que la proporción aurea está presente en todas las partes del cuerpo humano. Otro uso es el de aplicar el número aureo a la circunferencia de un círculo, del cual obtenemos el llamado ángulo aureo, que es de 137 grados. Este ángulo es el responsable de explicar la distribución de semillas de un girasol, el cual sigue este patrón y crea una mezcla de espirales siguiendo este ángulo aureo. Ahora, ¿qué relación guardan la serie Fibonacci, la proporción aurea y la música? Bueno, para empezar, la serie Fibonacci y el número aureo son conceptos íntimamente relacionados, ya que, por ejemplo, si observamos la relación o el ratio entre un número de la serie Fibonacci con su número anterior, vemos que cada vez el resultado se acerca al número aureo. Además, la unión de estos conceptos explica la formación de espirales infinitas que podemos observar en el caparazón de un caracol, en la forma de los huracanes o las espirales que dan forma a las galaxias, y esto también se utiliza en diferentes campos como la arquitectura o en diversas pinturas de grandes artistas, que utilizan la simetría a base de la serie Fibonacci y la proporción aurea. Ahora, en la música, si tomamos una escala diatónica, por ejemplo, de do a do, tenemos las siguientes notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Si te fijas, la cantidad de notas es 8, siendo este un número de la serie Fibonacci. Pero eso no es todo. Si también incluimos la escala cromática, vemos que de do a do tenemos 13 notas, que también es un número de la serie Fibonacci. Ahora, si nos fijamos en donde se une la numeración de la escala diatónica y la escala cromática, vemos que se crean ratios de 1 a 1, 3 a 2, 5 a 3, 8 a 5 y 13 a 8. Todos siendo números de la serie de Fibonacci. Pero, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, si unimos estas notas, se forma un acorde mayor y si además agregamos re, tenemos un acorde de novena, que es uno de los acordes más bellos y armoniosos en la música. Otro lugar donde podemos encontrar estos conceptos es en las obras de grandes compositores. Se dice que Mozart utilizó la serie Fibonacci y la proporción áurea en sus obras en conexión con sus influencias mazónicas. Un ejemplo de su uso fue en el primer movimiento de la sonata para piano en do mayor, el cual se compone de 100 compases, 38 siendo la primera sección y 62 el resto de la obra. Estos números de compases, 38 y 62, están en una proporción áurea, por lo que esta obra tiene en su estructura esta proporción o este ratio que justifica su material musical y su estructura. Otro ejemplo notable es el del preludio número 1 del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Si buscamos el lugar en donde la obra se divide basándonos en la proporción áurea, vemos que de los 35 compases que componen la obra, esa se divide a partir del compás 21, que es un número Fibonacci. Lo curioso de este compás es que aquí encontramos una armonía de séptima mayor. En contexto, esto se refiere a un acorde que se conforma de la unión de tres terceras, o lo que es lo mismo, un acorde mayor con su séptima mayor. Si tomamos do como ejemplo, tenemos do, mi, sol y su séptima, sí. La sonoridad de este acorde es muy único y especial y es actualmente utilizado en música de jazz o música contemporánea, pero era algo muy raro de escuchar en música de la época de Bach y este tipo de acorde es muy notorio, ya que solamente aparece tres veces en toda la pieza musical. Además de esto, este compás contiene la nota más grave en toda la pieza, además del final, por lo que es una parte importante en la estructura de esta obra musical. Pero eso no es todo. Si multiplicamos 21 por el inverso del número aureo, obtenemos 12.9, que si redondeamos es 13, que es otro número de la serie Fibonacci. Ya es demasiada coincidencia, y que si partiendo del compás 21 contamos 13 compases hacia atrás, llegamos al compás número 8, que también es un número Fibonacci y el cual es la proporción aurea de la proporción aurea de la pieza. Y además en donde sorprendentemente volvemos a encontrar este acorde de séptima mayor, solo que en este caso se encuentra en su tercera inversión. Esto le dota de una sonoridad diferente, un poco más disonante y a la vez más especial a este acorde. Así es como suena de manera aislada y en contexto en la obra musical. Y si volvemos a multiplicar por el inverso del número aureo, obtenemos 8.03, que si avanzamos ahora esos 8 compases hacia adelante, llegamos al compás 16, en donde se encuentra el otro acorde de séptima mayor. Cada vez que escucho esa pieza, y en especial en esas secciones, me pone la piel de gallina. Y estos son solo algunos ejemplos del uso de la serie Fibonacci y la proporcion aurea en la música. Algunos expertos afirman que estos números se encuentran en las sinfonías de Beethoven, o en los valses y mazurcas de Chopin, e incluso en las obras sinfónicas de Debussy. Como vimos, estos dos conceptos, la proporcion aurea y la serie Fibonacci, han influenciado a numerosos filósofos, matemáticos, artistas y compositores a lo largo de toda la historia. Y además, su relación con la naturaleza es fascinante. Ahora es tu turno, déjame acá abajo en los comentarios en qué otras obras musicales o en la naturaleza en general podemos encontrar esta proporcion aurea o la serie Fibonacci. Y también déjame tu opinión. ¿Crees que esto eleva la música a terrenos más allá de lo físico? ¿O crees que es simplemente la capacidad humana de reconocer patrones en todo lo que le rodea? Voy a leer sus comentarios acá abajo. Te recuerdo que mis cursos de música los puedes encontrar acá abajo en la descripción. Por acá te dejo un video en donde hablo sobre el concepto más loco de la teoría musical. Y por acá te dejo otro video en donde te muestro ilusiones auditivas y musicales que te harán explotar la cabeza. Mi nombre es Juan Martínez y nos vemos en la próxima. Bye.